El Grupo de Cultura Nadie tiene nada que hacer, aquí se quedan todos Yo al principio no tenía casi amigos aquí, más bien no tenía amigos Cuando llegué a incluirme en esa esquina de los sueños Llegué a tener más que unos amigos, una familia que me quiere mucho Me siento muy contenta, estoy dispuesta a seguir ayudando, a seguir trabajando Sé que esto es algo que es para la comunidad Pero a mí especialmente me hace sentir especial hacer esto Bueno, hay un equipo de trabajo maravilloso Compacto, ágil, diligente Sobre todo muy fraternal Entonces eso ayuda Invito principalmente a mi familia Después a toda la comunidad Los esperamos aquí con los brazos abiertos Y aquí estamos poniendo nuestras voces para el proceso de la paz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!